Sofía Gala, escandalosamente indignada por un chimento, hará juicio. El abogado de Moria salió con los tapones de punta contra un periodista del programa Siempre Listos. Ella es hija de una figura muy importante de nuestro país. Dicen que está embarazada esta chica, hija de una famosísima actriz y vedette. Porque dicen que la mandan afuera y después la madre va a aparecer con la criatura para decir, esta es la chiquita que adopté. Porque como no puede tener... La noticia calcula usted por la edad que tiene, la repercusión que tiene con compañeras de colegio, etc. Le causó mucha indignación. Rinaldi, de Canal 13, habló sin dar nombres, pero según el abogado de Moria, quedó claro que hablaba de Sofía Gala. Una famosa la va a hacer volar a la hija como de vacaciones y después va a aparecer, miren la criaturita que adopté. Porque ella no puede. ¿Ahora? ¿Ahora te vas para afuera? ¿Ahora me vas para afuera? Cuando a vos te maten yo no voy a hacer nada para defenderte a vos. El delito de injurias está configurado. Pese a que en el programa tratan de ser un poco equívocos, es decir, no la nombran de forma directa, el hecho de que se haya utilizado la cortina musical de la señoría Moria Kazan. Precisamente el legislador previó calificar con injurias equívocas o encubiertas precisamente esta accionada. Ignacio Luzún ahora iniciará juicio. La mujer es bastante deprimida, se había alejado ella de los medios. La va a hacer volar a la hija como de vacaciones y después va a aparecer, miren la criaturita que adopte, porque ella no puede. Cuando a vos te maten yo no voy a hacer nada para defenderte a vos. Pues miran con quién se topan. El abogado de Moria reveló que Sofía Gala está deprimida y quiere venganza. Se fueron de mambo con el chimento de Sofía Gala, Moria y el bebé.